Bueno, vino una visita acá a la casa, una amiga tuya. Una amiga mía. Y hemos estado ahí conversando ahí de algunas cosas así. O sea, necesitamos que sea súper open mind. Quería ver si es que Kike podría salir algunas ocasiones haciendo contenido conmigo en la página azul. Con esa huevadita que tienes que se va a pegar, más bien van a salir malas cosas, o sea... Oh no. ¿Qué se va a conseguir? Alguien dice para hacer. Hola amigos de Facebook, el día de hoy estoy aquí con mi amiga T. Palacios. ¡Hola! Y bueno, le vamos a hacer una broma a la venganza a la Tamarita. Porque bueno, ustedes han habido visto de que me hizo una pequeña broma. Ella está ahorita fuera del país, está por Argentina, por Uruguay. Y me hizo una broma de que me hizo creer que se iba a ver el partido de fútbol. De que un amiguito futbolista le invitó. Es que no ves que mañana juega Ecuador. ¿Quién te invitó? Un amigo me invitó. Que debe ser chévere ver un partido de Brasil y Ecuador. A pasar con tu hermano, que no le ves a tu hermano tres años. Trátele de soltear y haz lo que se te dé la gana. Sí, o sea, pero ¿por qué te enojas? Andate de donde ando, a donde seas. Pero ¿por qué te enojas? Porque te enojas. Ándate también ya. Tío de fútbol de Ecuador versus Brasil. Y ya, pues yo sí me puse un poco como medio enoja. Celoso, celoso. Bueno, sí, un poco celoso. Ay, ajá. Pero hoy le vamos a hacer una broma tenaz. Tef Palacios hace poco le hizo una entrevista a Tami. Tef trabaja en un medio de comunicación súper grande acá en Ecuador. Y le hizo una entrevista a Tami que se hizo súper viral, súper polémica. Antes te dijo, oye, me encantaría, me encantaría cumplir una fantasía con esta creadora de contenido con la que te salen las fotos espectaculares. No tiene nada de malo. Y muchas de las cosas que también gira en torno acá es un miedo. Vayan a verla si todavía no la han visto. Y bueno, ahí se conocieron. Tef también, al igual que Tami, tiene la paginita azul. También tiene su emprendimiento. Ya le voy a hacer el gasto al emprendimiento de apoyar, pues, los emprendimientos de nuestros amigos. Ay, ajá. Así que le voy a llamar a Tami. Ahorita me parece que está por Uruguay, me parece. Está todavía de viaje. Oh, no. Y le voy a llamar y le voy a decir que estoy aquí con Tef. Ella no sabe que Tef está aquí. Y le voy a decir que me va a hacer una entrevista, de que vamos a hacer algunas cosas. Y que me está proponiendo para hacer una colaboración en la paginita azul. Cosa que yo nunca he hecho. Y cuando fueron novios, nada. No, no, no. La verdad, por eso se va a enojar de que ella sí me dijo una vez, hagamos alguna colaboración. Va a ser una broma cruel, la verdad. Creo que la Tami de verdad lo va a tomar súper personal, súper personal. Pero bueno, ¿para qué me están diciendo ahí que no? Que se va a ver a donde un futbolista en Brasil y ella solita. Entonces, vamos a ver cuál era la reacción. Y luego ya le vamos a decir de que no, pues, o sea, no vamos a hacer ningún tipo de colaboración. Solo bromita, solo bromita. Sí, es una bromita que tiene su pareja con él. Creo que haces colaboraciones o no? Ajá. Él sí te acolita. Él sí me acolita. Bueno, ya creo que voy a tener que acolitar a la Tami. Ponte ya, se enloja y me dice, no, es que tú nunca me colaboras, no me apoyas. Y me deja botado ahí. Vamos, vamos a ver qué te dice. No sé si es que ahora querrá que la colites. Pero bueno, la Tami no, no, no sabe nada sobre, sobre, sobre esto. Así que vamos a ver cuál es su reacción. Vamos ahorita a llamarle por videollamada, ¿ya? Hola. ¿Cómo vas? Nada, ¿todo bien? ¿Y tú por dónde andas? Yo, todo bien. Ya aquí en el aeropuerto de Uruguay, ya para regresar a Buenos Aires. Ah, ¿estás en Uruguay? Ajá, sí. ¿Y no te invitó ningún amiguito futbolista a nada? No, solo le invité a mi hermano. Oye, pero te habías topado como un futbolista, ¿no? Sí, yo no sabía quién era. Mi hermano le empieza a dar taquicardia por poco. Y ha sido un futbolista que se llama Carlos Tevez. Ha sido jugador del Manchester City, de la Juventus, de Argentina. O sea, ha sido un crag así. Ex-futbolista, ¿ya? Ah, oye, tú eres un imán de futbolistas, la plena. Oye, sí, la plena. Oye, te cuento que el día de hoy, bueno, vino una visita acá a la casa. Una amiga tuya. Una amiga mía. Hola, Tami. Hola, Tep. ¿Y cómo así? ¡Oh, no! Bueno, vino Tep, hemos estado acá todo el día. Tú sabes que recién te hizo el podcast que pegó un montón. Sí, sí, sí. Entonces, vino acá también a hacerme unas preguntitas a mí. Y hemos estado ahí conversando ahí de algunas cosas así. Y bueno, ahí me estaba haciendo algunas preguntas. Es más, no te irás de enojar porque, verás, es que de una vez le digo porque se vaya a enojar. Ya, pero... Es que, verás, verás. O sea, necesitamos que sea súper open mind. Verás. Es que primero, primero, bueno, ella me preguntó de qué contenido era mejor en la página azul entre el tuyo y el de ella. Y bueno, yo dije que el de ella. Ya. Pero, o sea, solo lo dije así como que... Porque es que ella hace muchas cosas más, no sé. Es como que, no sé, o sea, como que hace más cosas nada más y eso. Y justo por ahí va el tema de que quería... No pedirte permiso ni nada de eso, ¿no? Sino más como que comentarte de que... O sea, ¿cómo le digo? Tú, 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 explícalo. Es que no sé. A ver. Quería ver si es que Kike podría salir algunas ocasiones haciendo contenido conmigo en la página azul. Nada así del otro mundo, pero yo creo que llamaría mucho la atención para mi página. O sea, pero, ¿cómo? O sea, haciendo que ok. No sé, lo que tú haces, o sea, lo que tú haces, solo como que... O sea, te me dijo que si había chance y yo le dije que, o sea, ¿por qué no, no? Claro, porque ya no estaban juntos. Yo pensaba que si era relajado poderle preguntar. Pero yo cuando me decía para hacer algo así, me decías que no, que no, que no. Y ahora sí, no me entiendo. Es que siento que antes era como muy inmaduro yo. Es que era un guagua, ¿cachos? O sea, todavía tengo recién 25 años, pero ya es como que ahora pienso diferente. Y es como que digo, pues no tiene nada de malo, ¿cachas? Es un tema, netamente como una colaboración. Algo profesional. Sí, 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 es algo netamente profesional. Y, o sea, Tef también me va como que a reconocer algo por eso, ¿me cachas? Es como un trabajo, ¿me cachas? Es como un poco de sesión de imagen, así. Hacer una colaboración con ella en su paginita. O sea, no sé, pues, yo también te decía lo mismo y todo, pero... No, no querías, oye, te hacías del que no, que no sé qué, pero siempre que viene y te dice alguien más, ahí sí de uno. ¡Uno! Pero es que bien, o sea, yo no puedo decirte nada, ya. Da igual, así es lo que te dan la gana. Pero, ¿por qué te pones así, oye? ¿Cómo quieres que me ponga? O sea, yo pensaba que sí era como que un poco, bueno, bueno, no bueno, pero sí hacerlo en este punto, por lo que ya no están juntos. No pensaba que te ibas a mojar también. Claro, es que Tef mismo me dijo que, o sea, me hubiera dicho antes, pero antes estábamos los dos juntos, pues. Pero es como que ahorita técnicamente no estamos juntos, entonces no habría como que problema, creo yo. O sea, no hay problema, puede ser lo que sea, pero lo único que te digo que es como que, no sé, dices que sí, que el mejor contenido tiene él. Y ya, pero ella sí tiene lo que hacer, yo no, yo te decía, hagamos ningún nada, entonces, no sé, pues ya, sabes, pues, ¿qué quieres que te diga? Y bueno, yo no puedo decirte nada, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes, pues? Pero entonces no te vas a enojar, no pasa nada. ¿Por qué me voy a tener que enojar? O sea, es lo que tú quieras decir. Bueno, o sea, siempre es lo que te dará gana, estando juntos o no, así que da igual. Ya, pero también, o sea, es tu amigo, o sea, ya hicieron el podcast y todo. No, no es por eso, no es por eso, es porque, es por ti, ¿cachado? O sea, no, no va a pegar. ¿Cómo que no va a pegar? No, no es por lo menos buen cuerpo, tú ni te cuidas, tienes que hacer ejercicio, tienes que, con esa huevalita que tienes, crees que va a pegar, más bien van a salir mal las cosas, o sea. No sea coherente también, necesitas estar medio decente para hacer eso. ¿Cómo que medio...? Pero bueno, si quieres hacer algo que se te dé la gana, o sea. Oye, pero está... ¿Cómo que no? ¿Me colgó? ¿Qué heavy es tú? Esa huevadita dice. Chucha, ya digamos que es una broma nomás. Sí, claro, ¿por qué? ¿Y peores de esta noche están tan lejos? Ah, ya no compré abuelo de regreso ya. No se queden, el güey. Qué huevada, ya se enojó ya. Es que, literal, nunca había... Ella, ni una vez sí me dijo así. Borró la foto, el chat. ¿Qué pasa? Ya, oye, ¿por qué te pones así? Porque sí, o sea, no... ¿Pero por qué me cuelgas? Eso más que yo tengo la decencia de comentarte lo que vamos a hacer. Y me sabes con que no soy decente, o sea... O sea, no es por nada, pero hay muchas personas que sí pagarían por ver este cuerpito. ¿Y cuál huevadito? O sea, no es el tamaño, sino es cómo lo manejas. Ya, pues entonces, ¿sabes? Pero, ya, mami, ¿por qué me tienes que estar diciendo? Ya, no, solo así, ya. Porque tú también estás en ese medio, pues luego va a aparecerte por ahí en la página azul y te vas a ir conmigo de que, ve lo que haces, que no sé qué. No sé, haz lo que quieras, ya. Entonces, a mí no, ¿por qué me tienes que estar diciendo? Ya, te digo, haz lo que quieras, haz lo que quieras, ¿sí? Pero, Tami, ¿por qué te pones así, oye? Ya, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Pero es que estás enojada y no, sabes, como que no vamos a poder hacerlo tranquilamente si es que tú estás así. No, 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 o sea, no es contigo, te ves con el Kike, que, o sea, no entiendo para qué me está... Ya, él puede hacer lo que quiera y ya, todo. O sea, que mejor nunca te aviso nada, solo hago... ¿What? Claro, fue así, fue como con delito de eso. Yo te dije de gana, le decimos, yo no... Yo es que yo se creía que eso debía saberlo. No, no era solamente lo que quería saberlo. O sea, ¿qué quieres, qué quieres, qué quieres que haga, pues, Kike, o sea, haz. No puede ser nada. ¿Qué vas, pues, haz? Yo también me voy a conseguir por acá mejor a alguien para hacer. ¿Qué se va a conseguir? ¿Alguien dice para hacer? Bueno, ahora sí, digamosle que ya... Ya, tú dijiste que esta vez que le ibas a visitar y no lo avisaste. ¿Cuál a alguien, pues, cuál? Ahora, ¿quién te vas a conseguir tú? ¡No, ya! ¡Todo mi feo de broma! Yo no quiero ser contenido con el Kike. Perdón. Es que que me metas esas ideas de hacer esas cosas feas. Oye, pero, en serio, yo estoy considerando también yo emprender en ese negocio, o sea, está bueno. ¿What? Por ahí estaba conversando con Teo, yo tal vez ya me creé mi paginita azul. Sí, pues, créate, ya te dije hace rato, créate. No, era solo una broma, solo era una broma, para que veas que es feo, ¿no? ¡Oh, no! Ya me voy a conseguir un uruguayo. ¿What? Consíguete, pues, consíguete, pues. Bueno, ya vengo a pelear. Muy bien, han sido más lindos los uruguayos que los argentinos, la plaza. ¿Y qué andas viendo a los uruguayos? Ya como yo no te colaboro, ahora te vas a conseguir un uruguayo que te colabore. ¿Me va a tocar? Pues, me va a tocar. Me va a tocar. Oye, también no estás enojada, fue solamente una broma. No, ya todo bien, ya. No, no, igual era con el Kike, contigo. ¿Pero por qué si ella era la que me estaba proponiendo? ¿Por qué? Oye, pero ya si alguien, una chica me propone, ¿te enojarías? No sé, es como que cada quien hace lo que quiere, ¿no? Entonces, ya, pues. O sea, que no te importa. Yo creo que estoy sabrando aquí, así. Pero solo era una bromita nomás, ¿no es cierto? Sí, solamente fue una bromita, que no me va a volver a pasar. Sí, solamente fue una bromita, que también yo ya tengo mi pareja, entonces yo no pensaría en alguien más jamás, nunca. Ella sí tiene alguien que le colabora. No como yo. Vos que te estás ahí, que huevadita, que huevadita, chucha, ya ni cómo colaborarte. ¿Qué va a decir la gente? Por esto te da miedo, ¿no? ¿Me da miedo de qué? ¡Ay, no! Es mentira, es mentira eso, Tev. Oye, ya deja de difamarme que tengo un huevito, ya deja de difamarme con eso. Te juro que voy a tener que crear una página azul para dejar esa difamación a un lado. Ya, 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 ya era una broma nomás, ya vendrás, vendrás. Y ahora sí, ya comencemos con la colaboración. Ya está autorizado. ¡Squercha! Oye, el viejo ha estado suscrito a Lonely de la Tev. ¿Qué? ¿En serio? Es que yo veo buen contenido, pues. Es que la Tev es la cruz del viejo, pues. ¿En serio? Cierto es, cierto es. No ves que es la cruz del viejo, pues. Es que, bueno, la Tev trabaja en un medio que le gusta full al viejo. Claro, por eso, pues. Aunque no me invitan. ¡Oh, no! Ya, ya, nos vemos, ya, nos vemos. Ahí despídete de la Tev. ¡Chau, Tami! ¡Buen viaje! Oigan, ustedes están ahí que más bien hagan una colaboración. Sí, nos colamos en la Tavi, Tami. Pero justo como vivir en el viaje ya no pude hacer. Apenas llegué hacemos colaboración. Nos colamos en la Kik. No, pero podemos ir a una colaboración los tres. No, continúa nomás, Tami. Solo la Tev y yo tú. Sí. ¿Y yo? Sí, nosotros vamos a hablar, ¿ya? Hablemos entre nosotros. Despídense. Chao, chicos, yo me quedo con la Tami. Oye, pero yo también quiero entrar a la colaboración. ¡Chau, Chau, 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 Chau! Pero bueno, así salió la broma. ¿Sí se molestó un poco, no? Sí se molestó, sale bien. O sea, como mujer yo sí le vi que sí les debo su corazón, siento. Ya tengo que hacer una colaboración, Tami. ¿Qué? Con la Tami, pero... ¡Chau! 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 ¡Chau!